Decir que el Partido Socialista evidentemente ha jugado con muchas cosas, con muchas trampas, entre ellas las regularizaciones que ha hecho, el voto oculto que ha tenido, la concentración de voto. No hay más que ver cómo parte de la izquierda independentista catalana ha votado al Partido Socialista. Nunca había habido un voto tan grande dentro del Partido Socialista en Barcelona, por ejemplo, y una caída tan tremenda de Esquerra Republicana. Todo esto en mérito, por llamarlo entre comillas, de lo que ha hecho el Partido Socialista, por ir muy rápido. Pero es que el PP y Vox se han entrado dentro de esta tormenta perfecta. El PP con estos vaivenes ideológicos, con una campaña nefasta, sin acudir a los debates, que es que ya solo faltaba eso. En el ejercicio de las funciones de un posible presidente de gobierno estaría debatir constantemente con sus adversarios y con los que posiblemente pudiera formar gobierno. Y además unos vaivenes ideológicos tremendos, de decir que se iba a apoyar en Vox y pactar en Extremadura o en el Levante en Valencia, a decir que iba a pactar con el PNV y que no necesitaba prácticamente a Vox. Esto en el demérito del Partido Popular, pero es que en el demérito de Vox está también el hecho, porque esto es un conjunto de fracasos, no es un fracaso solo. En el demérito de Vox está el haber perdido unas elecciones como fueron las elecciones andaluzas, donde han perdido muchos votos, en no tener unos candidatos verdaderamente preparados, como nos los hemos encontrado en muchas regiones, en pérdidas absolutas como ha pasado en Castilla y León, que han pasado a tener solamente un representante, a incluso en otros sitios como Madrid en perder 150.000 votos, de los cuales ya se habían perdido en las elecciones municipales varios. O sea, no habían hecho los deberes referente ni a los candidatos, ni referente a la masa que les iba a votar. No se habían dado cuenta que podían decrecer de esos 52 diputados prácticamente hasta estos 33 que han podido ser menos.